¡Hey bandas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Hunter. Yo soy Smarrick. Y sean bienvenidos a la segunda parte de Célula Mágica. ¡Yeah! Ante de mano, una disculpa por desaparecernos tanto. En especial yo, familia. De hecho, la que está más activa es Hunter. Me llevo, güey. Por mi trabajo ya. Pero, si te fijas, tienes más videos tú que yo. Y mi último video solo fue el de Yu-Gi-Oh! Lo más grande como cuatro de... Que no le corte el audio. ¡Valio verga! ¡Valio verga! ¡Valio madre! ¿Es lo mismo? ¡Valio cheto! Pero bueno, va a volver, va a volver, familia. Ya. Veniendo así, con audio, si no sale, si no sale con audio, voy a tener que grabar el audio, pero no hay problema. Aquí, Esmar Ritos va a contar la primera historia que a mí se me pasó decirles. Y si se las conté, pues otra vez. Pues, resulta que ya a terminar la jornada de Selva Májica, digo, terminada es de que Selva Májica iba a cerrar. Y los que viven en Guadalajara saben que Selva Májica tiene dos entradas. La que es la principal, que está el zoológico, está la parte de arriba donde está la fuente, de animales, y la que está hasta abajo, que por lo regular ya todos entran por ahí. Si, si recuerdan bien, llega un punto en que cierran los torniquetes y a fuerzas tienes que ir hasta arriba. Caminar un chingo. Y salir, caminar todo, o sea, si estás en los troncos tienes que cruzar todo el parque para salirte. Nos vienen los do-karts, ¿no? Pues están pegados. Bueno, o sea, como sea, si estás hasta la punta de abajo del parque, ya vale, tienes que ir hasta allá. El chiste que yo me acuerdo que cuando estábamos pequeños, cuando yo estaba pequeño y venían mis primos de México, ella no, pues todavía no lo conocía, este... Yo me acuerdo que nos saltábamos por ahí, era decir, trépate por tomiquete y... Era bien fácil, ¿no? Trépate y yo volteaba abajo y era un morro de cinco o seis años, volteaba abajo y decía, wey, me va a matar. Y al final de cuentas yo le dije a Hunter, a Hunter y a dos amigos más, pues hay que brincarnos. Yo lo hacía cuando estaba pequeño, un vato de 28 años está diciendo eso, ah, la única que me siguió fue Hunter, bien por ahí. Mi carnal, mi mejor amigo, mi compadre me iba a seguir, pero desgraciadamente está amarrado y le dijeron, no, y tuvo que ser ver al no, entonces ya no, ya no le tuve que rogar por respeto a la orden de la patrona. Mi cuñada, ahí lo vi, si ves este video. Si ves este video, no me pegues. Eh, no me mates, todo bien. Ya nos brincamos y ándale que la sorpresa que yo me acuerdo que no había una cámara, o sea, había una fregada camarota así, tamaño familiar, y no la vimos. Y que viene la guardia y dice, oye, no se puede saltar por ahí, eso no se puede, es este, no sé si digo, ilegal, reglas o la ley, no sé. Y yo todavía en fresco le digo, pues si quieres nos regresamos. Digo, para que no tengas problemas, y pues ya, o que, que procede. Y la señora como que se quiso reír como diciendo, este men. Yo sí les digo, no, pues porque se regresan, si ya están afuera. Ya están afuera, entonces, y yo dije, ameno, ya nos fuimos. Y mi hermano se tuvo que ir a tomar. Y si, mi carnal y mi cuñada se tuvo que ir hasta, hasta la otra punta. Y le marcamos, oye, ¿dónde están? No, pues apenas vamos saliendo. Nosotros ya estábamos en la entrada donde pasan los carros, para llegar a ser lo más mágico. Y hay unas piedras, unas piedrotas. Le marcan a Hunter que dónde está, y dicen, no, aquí estamos en unas piedrotas, aquí los esperamos. Las piedras ya las quitaron. ¿A poco sí? Sí. Pues que era un peligro, señoras, me caí. Bueno, me tumbaron. Que yo no te tumbé. Me tumbaron, me dijeron, si quieres recárgate, ahí voy de babosa a recargarme. Hunter, ya ves cómo Hunter. Y ahí está, no sé qué estábamos platicando, no me acuerdo, pero como me volé de pescado. Entonces, ella se sienta. Entonces, te sentaste en el piso, ¿no? Ey, fue el único idiota que se sentó a las piedras. Y yo le hice así, como diciendo, ay, mi espada, y me dijo, pues recárgate. Y yo, full. ¿Cómo es este Goku de ejemplo? Ah, mira, está sentado. Es vellito. ¿Es vellito? Sí. Ah, es vellito, mira. ¿Dónde está la cámara? Es vellito. Estaba así, y mis piernas... Y caí de espaldas. Y como todo buen amigo es decir, güey, ¿estás bien? Hunter, se caga de risa. Y yo también me cagué de risa porque sentía que era así. Sentía horrible. Y esa es una de las tantas historias de Selva Mágica. Ah, familia, familia. Estábamos en Selva Mágica y hay una actuación, un juego que... Donde les comenté donde yo lloré. Siempre llora. Le tengo miedo a las alturas. Y es como un barco que hace esto, pero gira. Gira en todo su ser. Y estábamos todos en fila. Y pues esa cosa se siente horrible. O sea, es una sensación muy chida. Te agarramos de los lados, de arriba, de arriba. Y te aprietan aquí, bien horrible. Y nos suman la panza, familia. Yo sumi la panza y sentí horrible así. Bueno, el chiste es que adelante de nosotros había unas niñas con un niño, flaquito. Que pienso yo que la misma compresión de la que hay del juego. Lo digo. Bueno, el chiste es que el vato, el juego ya estaba así de cabeza. Y vemos que el morro está así. Y todos estamos de... Yo no lo vi. Ah, ¿no lo viste? No, no lo vi. Yo, mi carnal y mi señor lo vimos cruzar. Y yo me quedé así de... Oh, ¿qué, qué, qué, qué? Se cruzó y el morro bien, bien pan, bien fresco, bien fachero acá. Fun, 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 fun. Todo así. Y lo peor es que le chismeamos a la del juego. Y como que si lo regañaron, como se quedan viendo así como morro, no hagas eso. Pero el morro se volvió a subir y le valió madre otra vez. Pero bueno, esa es otra historia. También hay una historia chistosa que hizo mi hermano en ese juego. ¿Qué? Yo iba sentada con el señor y ustedes iban hasta allá. Cierto. Esa vez fue la primerita vez que nos subimos a esa tracción en el Noachín. Yo acá llorando de puro, un punto de miedo de ya me quiero bajar. Yo por dentro, pero aguanté. Como las hembras, yo como los machos. Y mi carnal empezó a gritar. No, pero le preguntaron, ¿qué es lo siento, no? Algo así, no sé, que... Ah, es que aquí no me acordé. Sí, cierto, claro, es que yo me platico y no me acuerda. Que yo y mi carnal dijimos, arre, no hay que agarrarnos de arriba, porque si te agarras de los cubos de arriba, pues ya no sientes tan feo. Pues si te agarras de los de aquí, es como que estás flotando. Y mi carnal empezó a gritar. ¡Vergas, vergas, 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 vergas! Y yo igual. Y al final de cuentas, si se sintió de la chingada familia, no hagan eso. Agárrense de los cubos como quieran. No, no se suban, no, sí súbanse. O agarranse al que tienen al lado y le cajan las uñas. No, tampoco, no, no hagas eso. ¿Ya le contaste también de la casa del terror? No, te digo que son muchos que no me acuerdo. Esto se lo vamos a hacer en otra tercera parte cuando nos volvamos a ver. Yo me acuerdo de una, hay varias, yo me acuerdo de una. Esta última vez que fuimos, que hace que un año casi, ¿no? ¿Qué fue hace un año? Bueno, esa es mi anécdota de la casa del terror. O sea, porque a mí me dio risa y a la vez me incomodó, pero bueno. Entramos, ¿quién entramos? Creo que éramos Saúl. ¿Qué fue con él? Tú. No, creo que Dina, no sé quién entró, ¿el chiste qué? Este. No quiero que incendies mi casa, ¿eh? Bueno, el chiste es que entramos cuatro de los siete aquí, ¿eh? No me acuerdo quiénes eran. Puedes sacar ser terror, ser verdad, mágica, si ves este video, o si llegas a escuchar esta crítica. Está bien chida. ¿Qué es? Me encanta que está bien oscuro, la verdad. Esa es la opinión de Hunter. La mía es... Sí está chida el ambiente, sí está chida el ambiente, pero eso de que rápido, de cinco segundos, tienes que recorrer toda la casa, no me gusta. Ah, cabrón. No me gusta, no me gusta. Todos tropezándose, aventándose. Ah, ese punto quería llegar. Se supone, y el señor listo, ¿eh? El señor bien vivo, se puso atrás de todos. De mí, de Hunter, del otro vato, y al último era el señor. Y yo era lena, yo volteé y me mandaron para adelante y dije, ah, ok, está bien. Nunca había estado tan adelante. De hecho, deberemos hacer una sección de cosas para los hermanos que nos han hecho. El refri familia se siente. Volviendo a la casa de terror, está chida. De hecho, sus animatónicos están muy buenos. Bueno, lo que alcanzo a saber, porque ciertas personas, y más aparte, los trabajadores de Selva Mágica, te hacen que recorres la casa rápido, rápido. Me imagino por la gente que tienen, que hay, o no sé. Además, la casa está bien chiquita, o sea, no te tardas ni 10 minutos si vas caminando, pero bueno. Y me mandan hasta adelante, y te empiezan a gritar, tienes que salir rápido, que no sé qué, porque según alguien. Viene detrás de ti. Sí, sí, según, o si vienen detrás de ti. Pues yo sí siento presencia atrás, ¿verdad? Yo me quiero quedar, yo quiero ir hasta atrás, y acá mis ojos no me dejan. No, fíjate que yo tengo esa sensación también de quedarme, pero me da miedo de que me avienten o me hagan algo. Es como de, no, acá no me da miedo. Es lo de una casa de terror. Que te jale las patas. Tal cual. Uy, la mano peluda. Ey, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? Esa, esa casa de terror como es una, es una casa pequeña, pero hace esto, hace esto. Bueno, hay una parte donde va a ser así, así, y después hace así. La lenta yo lo siento que va así, 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 su pinche madre. Yo pienso que va así, y después va a ser un cistagueo así horrible. No. El chiste que en ese cistagueo yo quería, ya le van a hacer un croquis, el chiste es que iba hasta delante y yo quería ver las atracciones, o sea, yo sé que es algo, no es algo que no es real, que es una atracción y no me da miedo, yo me la quería ver. Y acá mis ojos. Más o menos así es, a lo que yo me acuerdo, más o menos así. Eso es un calabato. Ahí está, más o menos se ve. Así, más o menos, yo siento que está así, toda chueca, como la casa chueca del chuchu. Bueno, el chiste, estoy buscando mi reloj. Chuchu. Chuchu. De mí, aparte, hay un niño, se puso a llorar, porque antes, antes de que empiece el recorrido, empiezan a pegar. Ah, sí, es cierto. ¿Qué haces? ¿Quiénes a mí? Y tal, como que el niño no se lo esperaba, como cinco niños y, ah, ah, y se salieron. Estuvieron en pánico. Quedaron, hay un niño, sí, se puso muy mal, me acuerdo, sería lo mal de que así, sino lo mal de que se puso muy mal. Y se salieron. Entonces, en cuanto se sale esa gente, te empiezan a decir, corra, que no sé qué, y empiezan a correr. Y me vienen empujando, en realidad yo no estaba caminando. Así como la mente flaquita con pánico y miedo, yo creo que aguanto una tonelada, o sea, vean familia, yo soy talla, está doble XL, es cuarenta, entonces. Me hacía caminar, o sea, ¿cómo? Esta cosita me, así. Y llegamos a la... De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Chingados. Vean, mamá. De mí no vas a estar hablando. Estás flaca, o sea, estás flaca, ¿ves tú? O sea, a ver, espérate. Vean, te son cachote. Llegando a la zona de Sincza, que yo les digo, pues tenía que dar vuelta, y esta, ¡pah! En la pared. ¡Bueno, mamá! Y yo quise dar vuelta, ¡pah! O sea, me iba estrellando por todos lados, y yo, ¡wey, espérate! ¡Wen, espérate! A mí también me estaban aventando. ¡No, es! ¡Ay! O sea, el Saúl. ¡Wen, yo salí con una raspada en la mano! Yo salí con tus dedos en el hombro. O sea, el Saúl le iba atrás de ti, ¿cómo que Saúl te iba aventando? ¡Uy, no sé, pero alguien me aventó y me estrellé como cuatro veces! El Saúl te tiraba ahí atrás de ti. Éramos, yo me acuerdo bien, éramos, yo adelante, Chely atrás de mí, Hunter atrás de mí, y este, el señor, el señor, y atrás la otra persona, que no me acuerdo quién era. Creo que era... Nomás nos enfocamos en nosotros. Es que era con nosotros también, era... No sé si era mi carnal o el señor. Es que sí, era... El chiste que no creo que alguien la estuviera empujando. Más bien, ella me estaba empujando y el señor se quedó ahí atrás. No digo que tú tiraba, pero quién sabe. Yo salí golpeado de aquí, golpeado de acá, porque, o sea, me dije, ¡Hunter, tengo que dar vuelta! ¡Pero, córrele, caí bien! Y yo se veía... Creo que me dio más miedo caerme, y que pasara, pasara Hunter por encima de mí, como diciendo, ¡A la ñonga! Que la casa del terror. O sea, yo quería ver, por lo menos, tres segundos ver los animatrónicos, pero están haunteados. ¡Cárrele, cárrele, cárrele! Ya, salimos, y yo me quedé así como... Hunter salí todo golpeado, y ni vi nada, y ni siquiera me asusté, ¡Nada! Y entonces dice, ¡Otra vez, no! Pero si bien mal, esa es una historia que me acuerdo de la casa del terror, no sé si hay otra. Pero sí, familia, está chida la casa del terror, pero eso de que te hagan correr, no vayan con tipo así como ella, o manden hasta atrás. No, espérate, no, va a ser un ching... No, va a ser una esmadre de atrás, yo creo que empujas a todos. De veras, Hunter, ¿qué pasaría si a ti te eligen, ya ves que eligen a uno para sacarlo primero? ¿Qué harías? Me mentalizo de... Porque, esa es otra historia, mi carnal. La sangre de Cristo tiene el poder. ¡Viva Cristo Rey! Me acuerdo de otra historia, que todos estábamos, que nos hicieron, ¡Agáchense! Y yo me quedé parado con el señor. Y yo quería ver mi teléfono. Y apague su teléfono, así ya me acuerde. ¡Puta madre! Y como siempre, los nerdos, yo y el señor, los quedamos parados con más, nomás ellos. ¡Agáchense! ¡Ay, cabrón! Y se le echó la zona a mi hermano, porque ojalá y no me dijan a mí. ¡Ajá! ¡Ay, vale! Y tú, el de la cuara roja. ¡No, negra! Dijo, bueno, pues, ¿cuál de los dos, güey? Aquí hay dos, sí. ¡No, no! ¡Carlan! ¡Voltealo al otro vato! Dice, tú, Marca, volteaste. ¡Ah, caray! Y se fue. Creo que esa temática ya no la tienen, pero si llegara a pasar, ¿qué pasaría? Yo era tencí así, a huevo. Sí, voy mentalizada. Ya valí, verga. Aquí ya me voy a morir. O sea, que de Cristo tiene el poder. ¡Viva Cristo Rey! Ese tema, esa actividad estaba chida, no sé, porque yo creo que alguien sí se cagó, yo creo que alguien sí se desmayó. Así de, oh, a la madre. ¿Qué otra historia? Hay varias historias, familia. Es que hay varias, hay tantas. Una, es corta, ya me acordé. No se suban al bucar con Hunter, ¿no? Nomás se subió una vez y valió, que te aguante. Te atravesabas a todo mundo y... ¡Bueno, es la verdad que se también sentina! También, también, pero... Hunter parece que rentó el bucar y rentó toda la pista para allá. Y con esa vez estuvo. O sea, que le damos a Hunter y al señor en los carros chocones. Fue algo satisfactorio, pues, en cierto sentido. Porque señor, la hacía para que un charme. Pegándole, pegándole, pero hazle revés para que te salga solo y pegándole, como... Y nomás va a Hunter. Señor, señor. Eso ya. Ah, eso es esta parte de la chida también, porque... Nosotros pegándole al carro y diciéndole... ¡Háganle para la derecha porque sigo para atrás! Y pa, y pa. Y nomás el señor... ¡Oh, maldito! Ah, y para acabarlo de... De amolar, familia. Llámame para acabar esta segunda parte. Porque se va a hacer otra. Para las pulgas mías, que no me gusta... Sí me gusta mojarme, pero no así. O sea, tengo todo sueltado, todo corriendo y bien. Y mi mujer es como que... Después, si es de gordo, está pegajoso. El chiste es que ya pusieron una atracción para niños... De barquitos que mojan. Y este es un consejo, familia. Esa atracción, si se van a subir... Súbanse al final. ¿Por qué? Aquí mi niña de tres años, Haunter, que parece de veinticuatro. En cuanto entramos, cada quien parecemos niños, la verdad. Mi carnal se fue a formar los Gokals. Yo me fui a formar al Noah Chino. El señor quedó como comodín. Comodín conmigo. Bueno, el chiste que la niña esta, que parece de veinticuatro, pero hace tres años se fue... ...hasta el juego ese, yo ni siquiera sabía que asistía. ¿Te verás? ¿Cómo te enteraste? Investigaciones. Muriel. Claro que ya no se ve con todo el que fue el ex que se agachó y lo vi, que pedo con tu vida. No quiero que me moje mi cabello, ya chita tu madre. O sea, tardó media hora en salir familiar del baño. Media hora y le preguntamos que si todo bien con las uñas y si tenía diarrea y no dijo que estaba reglando el pelo. O sea, ¿ya ni yo? O sea, yo parezco... Bueno, ya ni yo, que soy mujer, hago eso. Solo es trapito. Mira, siendo la misma, sí, ¿cierto? Qué güey. Aquí él me oye del asunto que... Estabas preguntando... Yo marcándole a mi carnal que dónde estaba y estaba los Gokal, le marqué a Saul y me dijo, no sé dónde está. Y ya a Hunter le marqué a Hunter, estoy acá en el juego donde se moja. Dije, chingarse, acá están los trocos. No, es que hay otro, véngase. Y yo vi que en Noachi no estaba como que en reparación o algo así. Bueno, no estaba abierto todavía, entonces dejá voy. Y ya estuvimos ahí y ya fuimos. Y acá a Hunter, la niña, estaba mojando todo. Y es un juego donde literalmente mojas. Y creo que éramos los únicos panas frescos, literalmente frescos, de 20 para arriba. Adultos con un chingo de morros. En ese juego. Y todo porque la niña esta quería mojarse. Para ya terminar toda esta segunda parte, ya después de que nos mojamos, nos quisimos subir las tracciones. Y no nos dejaron subir porque es que están mojados. Sí, por eso me quiero subir, me quiero secar. No, es que si te subo puedes hacer a arco o un corto porque estás mojado y corres peligro. Y todos, imagínense como una puerta rechinando, volteando, casi ver a Hunter. Hunter, tu culpa, o sea, perdimos, no perdimos mucho tiempo, no, mira. Perdimos como una hora y tantos que aprovechamos para comer la carne de ahorrada. Lo volvió a bocear. Y nos secamos. No, totalmente. Llevamos patadón de mezclilla y el patadón de mezclilla, si no estás muy cerca, no se nota que está mojado. Pero no hagan eso, familia. Si van a mojarse que es el final, como siempre, como todo. O sea, el bautizo es el final, es tradición de Selma Mágica. No, y si van con Hunter a Selma Mágica, alejense este juego por medio día. Nada, del día para adelante ya no hay problema. Fue el único día que alcanzamos el bule abierto yo y mi carnal y no nos dejaron subir. Pero ya, ya me desquité. Pero ese juego está muy divertido, yo me caí, me resbalé y me caí. No se dieron cuenta que bueno, tú eres cagador, me caí. Y algo gracioso que pasó en las caricaturas es que me levanté y me llenaron de agua. Fue que cada cosa no te pasa a ti. Estoy salado. Me pasan cosas buenas, a otro lado me encontré un... Algo. Fue. A otro lado me encontré 500 pesos, familia, se fueron en puros mangas, pero valió la pena. Por cierto, familia, ¿qué manga les gusta? Recomiéndanme un manga. Si salen con los 7 Despecados Capitales ya lo tengo. Y ya, son los únicos que tengo. Y Naruto también ya lo tengo, Dragon Ball ya lo tengo. Este, yo lo recomiendo mucho, un buen anime. Buen, ¿cómo se dice? Buen anime para reaccionar en tu vida. Muy inspiradora, muy buena. Yo soy equipo Uzumaki. Haunter no me quiere por eso. Pero también vean yo-yo-s. ¿Qué tiene? O sea, yo-yo-s, yo-yo-s. También. Pues toda familia, nos despedimos. Haunter. Nos vemos familia. Nos vemos en un próximo video. La tercera parte de Salón. Lágica. La tercera parte de Salón.